Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Y seguimos con más María Delirio TV Por supuesto en el cumpleaños De Imanol, feliz cumpleaños Imanol, bienvenido ¿Está prendido tu micrófono? Sí, creo que sí, está prendido, sí Bueno, muchísimas gracias ¿Qué se siente cumplir 40? No, por favor Qué divino No, por favor, 23, 23 23 Sí, no 23 años Chiquito Chiquito Odio, le tengo No sé, pero yo quedé como el 23 Gracias doctora Tania Contreras Impresionante, te lo dije recién Muchas gracias, muchas gracias Sí, ya contamos todo, todo Porque viste que hay que contar absolutamente Todo lo que no se hace Todo, todo, todo Sí, no, aparte Viste, por una cuestión de luces De todo el día estar maquillado Es complicado el tema Pero hay que cuidarse Mal no estoy llegando a los 48 Miren lo que estoy diciendo Que llego a los 23, sí Imagínate yo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando? Bien, la verdad ¿Muchos regalos? No, todavía no Todavía no lo dice nada Solí a trabajar Detesto Miren, yo les voy a decir a la calle El señor está por hacer su cumpleaños Así es Si te invito y vos te estás por ir a chupar y amorfar de arriba Por lo menos tenés que llevarle regalos Yo a mi casa no va nadie Si no lleva mi regalo no le abro la puerta Ah bueno, ya sabemos para tu cumpleaños No, olvidate Algo hay que llevar Mónica, abajo siempre dice Post data no olvidar regalo Muy bien Si te hago yo la fiesta Te doy de comer Te doy de chupar Te pongo música Cierta Estamos todos Vos no me traes un mismo regalo Hay que llevar un presente Siempre Claro Siempre porque es cumpleaños y se celebra la vida Así que ya te voy a mandar tu regalito O anda a buscar y ve No, sabes que quiero si se puede No Acá no lo digas Ya que estamos 1 de noviembre 1 de noviembre Tengo una fiesta de disfraz Y vi ayer que subiste unas pinturas impresionantes Ah, yo hago maquillaje artístico La verdad que me quedé muy impresionado por el trabajo Ah, te querés que te regale un maquillaje artístico Necesito uno para el 1 de noviembre Tengo justamente una fiesta de Halloween Bueno, te espero Te espero en casa Así que bueno, ya está Listo Listo Ya está, me regalo Viste, mirá que fácil Ah, ya está Voy a regalar un polen Ahí va, te regalar un polen Claro Regalé porque este anda de abeja De abeja De abeja, abeja Ay, me quieres salir de vieja en vieja Y es de abeja en abeja Así es La verdad que no, Dani Muy, muy contento Recibiendo muy, muy feliz Muchísimo mensaje de amigos De acá, de Corriente Y obviamente también amigos de lejos que tengo Así que muy contento con mi familia Ayer recibí con Euge Nos fuimos al cine a ver una peli Y recibí con ella Así que de primera La verdad que no me puedo quejar Vamos a ver esta noche que sale Y obviamente el fin de semana Veo que te estás yendo a la playa Ando yendo, sí Se nota Ando yendo, sí Bueno, la vez pasada Se despelechó todo Les aviso a la gente Que está todo despelechado No sé si se notará Por acá No, la tele no Muy bien Pero escuchá No hay que tomar sol con estos calores No hay que tomar No, pero encima sabés que hice mal Que lo comenté el viernes también Sí Que no hay que tomar tampoco a la una de la tarde Yo fui a la una de la tarde Me fui a la una de la tarde Estuve hasta las tres Y de ahí me fui con la señorita Graciela Estamos haciendo masajes reductores También en gel Es que el refugio es saludable Sí Así que Bueno, nada Comentamos que no No hay que hacer eso Porque si no quedas así Y no, no, sí Totalmente ¿Cómo que le hace el masaje reductor a él? Así es Vos también podés ir Así, mirá Bueno, cerramos acá el programa Ya vienen los próximos Claro Pero por favor Te pido Voy a la tele Para enero Para enero hay que llegar como sea, Dani A mí no sé Empecé, mirá Estoy con encinas Mirá, a mí no Con encinas Ah, encinas Yo estoy pensando en pastillas ¿Qué es lo que estás tomando? Empecé con encinas Empecé con crofit Empecé con los masajes reductores Y ahora empecé a consumir el té verde también El té verde está bien Ah, muy bien Y el polen Y el polen Gracias Claro, vamos a hablar del polen ¿Podemos hablar del polen en algún momento? Sí, en algún momento vamos a hablar Vamos a hablar del polen A ver, contame ¿Qué es eso de De que está muy de moda? En realidad hay muchas sustancias estimulantes Sí, que están muy de moda Entre esas está el polen La maca El guaraná Dingo biloba Ah, sí, sí, sí Bueno, el guaraná Y eso era como que ya pasó Ahora está el polen A ver, contame que el polen Todos vamos a estar chumando flores Que es lo que me pasa No, mira El polen viene en forma así de granulitos Digamos Sí Es como parecido así al ¿Al alpiste? No ¿Más chiquito? Es parecido al germán de trigo La forma, digamos Sí, sí, sí Como granulado Como granuladito, claro Granulado Sí Y bueno, eso se ocupa En general en reparaciones líquidas Para que sea mejor absorbido O bien lo pisás En forma de polvito Y bueno, le podés poner A cualquier tipo de preparación Sí ¿Suelve en el agua? Sí ¿Suelve en ensalada? Sí ¿Suelve en esas cosas? Claro, sí Mejor si le pones Una preparación líquida Es mejor asimilado, digamos En un licuado En un batido Ah, está bueno Claro Sí, está bueno Y tiene algún gusto en especial Yo siempre pregunto por el gusto Siempre porque viste por ahí Y dulzón Ah, dulce Ah, dulce Ah, no, no, está bárbaro Claro, tiene fructosa Perfecto Ah, mira, ahí estamos viendo Claro Ah, qué lindo Me encantó Mirá Y es súper estimulante Energizante Es para cuando uno necesita Por ahí una dosis más de vitalidad Ya sea por Porque haces algún ejercicio De alto rendimiento O bien porque por ahí O la rutina Que tiene una rutina Muy larga también Cuando me levanto Y fatigado Claro Se recomienda en la mañana Qué lindo Con el desayuno Lo puedo hacer tranquilamente entonces Exacto Con el desayuno Es donde yo siempre aconsejo Incorporar Tiene muchas propiedades No solo energizantes Sino también A nivel del sistema nervioso central Para la concentración También Bueno, evita la fatiga Mejora la recuperación muscular Y el rendimiento Obvio Y bueno También mejora todo lo que sea El sistema inmunológico Entonces Puedes consumir cualquier persona De cualquier edad En cualquier momento del año Aunque se recomienda en general En los cambios de clima O sea Ahora sería el momento ideal Hola Mañana vamos a tener Un 4 Yo ya estoy así Claro Acá en Corrientes No sabe nunca Acá no sabemos Tengo que tomar todo el año Y sí Claro Antes de ayer 48 Hoy 12 Mañana va a ser 32 Pasados 2 grados bajo cero Impresionante Claro, bien para enfermarse Y bueno Justamente Para evitar las alergias Porque todo lo que vos nos enseñas Por lo menos la gente de acá De María Delirio TV Y la gente que nos ve Y nos escucha Hacemos lo que vos decís Yo por ejemplo Mis jugos todos los días Entonces yo viste Puedo tener mi alergia De siempre Porque no me queda otra Ya soy así Pero yo no tuve Nunca tuve una gripe Nunca tuve una angina Que ahora está la angina peor Por los cambios de clima y demás Por entrar y salir del aire Impresionante Está impresionante La gente súper engripada Yo nunca Adiós, gracias Toco madera Pues yo siempre Viste Bueno, yo lo mismo Hace mucho que no me enfermo Así de una gripe o algo Mi alimentación cambió por completo Hace dos años Claro Yo creo que tiene mucho que ver Muchísimo que ver Y ahora con esto Con el polen Pero olvidando Bueno y por ejemplo Esto Vos me decís Que se puede consumirlo O es preferiblemente Consumirlo a la mañana ¿No? Pero todos los días Se puede hacerlo Todos los días Todos los días Todos los días Lo único que Obviamente Aquellas personas Que son alérgicas al polen Ah, claro Claro Ahí está muy bien El tema es que La única forma de saber Comiendo el polen Exactamente Es la única manera Que el alérgico Sabe que es alérgico Tiene que consumir Entonces Lo que se suele hacer Es dos granulitos Uno o dos granulitos Ponerlos en la lengua Estar unos minutos Y si Si te inflas Como un saco Sabe que Sabe que es alérgico Claro Si se te hincha la lengua La boca O si tienes arpullidos O los congelosos Hacerlo con alguien cerca Cosa de salir corriendo Para el hospital Claro Imagínate Yo cuando tengo alergia Hago mi brote de alergia Tengo espasmo de glótis Se me cierra la garganta Por eso Cuando ustedes me ven así Ronco Porque estoy con Y me velo en la clara En dos segundos Ahogado Desde Chaco Hasta frente A la casa De comida Ahí que se llama Carrefour de Javo Hasta ahí me voy a Aguado Porque es la única Que me pincha Claro Imagínate Si añigo a comer polen Y si soy atrás Me muero No por supuesto Como delante de tuyo Me voy a tu casa Y comemos juntos el polen Si pasa algo Se haga cargo Sí Exactamente Gaby ¿Esto lo conseguimos En una dietética? En cualquier dietética Lo consiguen Vamos y pedimos Polen 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 de abejas Ya no preguntamos más Por vos en ningún lado Ya no preguntan más Por mí en ningún lado Mandamos nomás Vayan a cualquier A cualquier Sí, sí Porque por ahí la gente Va y dice ¿Dónde está Gabriel? Claro, ya no estoy más Ahora me encuentro En Encinas Dimo O en GLG Refugio Saludable Claro Tienes que ir al Refugio Saludable Rivadavia 462 Rivadavia 462 A la vuelta de casa Claro Así es Ni más ni menos La recomendación de polen También depende de la edad Porque hasta los 5 años Es una cucharadita Tipo café La chiquitita Ajá La chiquitita Hasta los 12 Sería un poquito más Una cucharada y media De esas La chiquitita Digamos Sí Y después Sería una de postre De postre De los adultos Hasta dos de postre Yo por ejemplo Entonces que tengo una rutina Digamos bastante Que trabajo Y al gimnasio De dormir Sí Podría ser dos cucharadas ¿No? Podría ser dos cucharadas Tranquilamente Dos cucharadas de postre Sí Ok Buenísimo Sí, sí, sí Muy bien Dos cucharadas de postre De polen No dos cucharadas de postre Claro De polen De postre Sí Gaby me dijo Que dos cucharadas de postre Se bajó un chocolate Sí Decime Eh Gaby Pero también viene El polen viene Granulado Sí De verdad lo conozco Pero también viene En formato tipo miel Tipo miel Claro La gente por ahí Tipo una jalea En realidad ¿Cómo? Tipo una jalea Exacto Como si fuera Ah que rico Para comer con tostada Sí Sí Tostada y queso O con algún panqueque Yo justamente Ahora tengo por ejemplo El polen Con chía Y no sé qué otro Claro Viene con algo más Claro Otros ingredientes En un Exacto Súper energético Súper energético Sí En mi casa también Tenemos un Una jalea Digamos Sí Una jalea Que tiene polen Tiene Este Todas las vitaminas Del complejo B Tiene miel O sea que tiene también Todos los componentes De la miel Así que Es bastante energético Pero el polen Así como polen Polen solo Viene solo Así granuladito Sí Me encantó Bueno ya sabemos Cómo pedirlo entonces En cualquier En cualquier Esquetica no No Dietética 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 En cualquier Veterinaria No me vayas No me vayas No me vayas No me vayas Hace hablar El día Tu cumpleaños No, 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 por favor, por favor, pero mira, polen y hui, exactamente, bien, buenísimo, entonces, y eso se puede combinar, Gaby, con otro energizante, claro, hay otros energizantes, o sea, no es necesario combinarlo, uno puede consumir a veces uno, a veces otro, ir descansando, ir rotando, ir rotando, claro, hay otro energizante muy conocido también, que es la maca, que viene maca negra, maca blanca, es una raíz de una planta peruana, varía en color, pero en los nutrientes y demás, es lo mismo, es lo mismo, viene en polvo, se utiliza como para endulzar también, si, se utiliza igual que el polen, para incorporar a batidos, a diferentes preparaciones, así, y te juro, te juro que es riquísimo, Gaby, Riquísimo, 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 yo nunca probé, yo nunca probé maca, bueno, la gente que toma mate dulce, por ejemplo, le ponen una semillita, le ponen, le ponen una semillita y toman el mate tranquilo, no sé qué, yo no tomo mate dulce, pero ponen, ponen una semillita y dicen que es lo más rico, Es súper energizante, es súper energizante, incrementa la energía, mejora el rendimiento atlético, ayuda a la concentración y memoria, mejora los síntomas de la menopausia, y fortalece el sistema inmunológico, Ah, muy bien, hay que tener entonces una melange, una mezcla, sí, exacto, ir variando, tiramos un poquitito, Esa es muy buena, la maca se relaciona mucho a lo que sea en las mujeres, porque justamente ayuda a disminuir los síntomas de la menopausia y... Vos no tomes, aumenta la libido de hombres, no tomes, no tomes por favor. Se relaciona mucho con la fertilidad, los síntomas premenstruales, también. Ay, mira, parece un ajito. ¿Y son costosos estos productos? Sí. Sí, siempre los productos de estética son costosos, claro. Para que la gente sepa exactamente. Son costosos, pero te duran un montón, porque imagínate que es solamente una cucharadita lo que compras, lo que ocupas, claro, te duran bastante. Pero sí, el hecho de que estén de moda y que son también... ¿Eso sería la maca? Exacto. Esa es la maca que tiene sus distintos tonos. Exacto. Tienen el mismo gusto, ¿eh? Con la misma propiedad. Sí, el mismo gusto y la misma propiedad. Y las mismas propiedades. Puede ser un poquito más dulce o menos, pero lo mismo. Sí. O sea, no te vayan lo que sea que querés la maca morada, porque si no hay, cómprate la blanca o la leche. La que haya en el mercado. Sí, la que haya en el mercado, porque es lo mismo, tienen la misma propiedad. Y te la venden así como... Así, tipo ajito. Ah, y vos después lo cortás y lo haces. Sí, o si no viene en polvo también. Ah, bueno. Claro, de última, si conseguís la maca, te vas a conseguir, traes, agarras, pasas por la procesadora. Ah, vienen comprimidos también. Ah, vienen comprimidos también. Igual que el colágeno. Igual que todo, todo vienen comprimidos. Hoy por hoy, ahora sí, hasta el aceite de coco ahí en comprimido. Mirá vos. No, yo te conté que me compré el aceite de coco. En comprimido. No. Ah, en común. El aceite de aceite. Ah, sí. Y me puse en la piel dos días. Después me quedó así, la piel parecía que me chupé medio litro de sal todos los días. No, es raro. Es raro el aceite de coco. Pero el aceite de coco es algo bueno para... Es súper irratante. Te juro por Dios. Bueno, no sé. ¿Ese no habrá sido como trucho? No. ¿Qué aceite de coco te compraste? Es virgen extra virgen. Sí, 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 es virgen. Ah, mira. Qué extraño. Y te juro. No, te juro que me puse divino el primer día del segundo día. Ya me diré. Hidratante. O sea, yo eso me podría haber puesto para cuando me quemé. Claro. En realidad, tenemos que usar el aloe. El aloe. Sí. La cáscara. Sí. Pero durante, o sea, se recomienda ponerse aceite de coco para tomar sol porque es un protector de rayos UV. Ah, mira. Eso no sabía. Natural. Natural. Bueno. Andá a ponerle limán, no el aceite de coco a las una de la tarde y viene fritado. No, pues una de la tarde no. No, la una no. Eso es que te pongas solamente si te pones la sombrilla. Claro. Sí, hay que tomar solo a partir de las cuatro de la tarde lo posible. Claro. Acuérdense que nosotros estamos atrasados dos horas, ¿no? Nosotros el sol de las cuatro de la tarde es el sol de las dos de la tarde. Ustedes no se acuerdan que vamos pasando las horas. Entonces, si vos tomás a las cuatro, si tomás a las una, imagínate, está a las once de la mañana. Estoy hablando que nosotros venimos atrasados de hace muchos años, años, años atrás. Y viste que antes se cambiaba el horario. Sí. Bueno. Un año, después ya quedó y ya quedó. Entonces, estamos atrasados dos horas. Entonces, es complicada nuestra tomada de sol. No tome. Entonces, no tome. No, a partir de las cuatro de la tarde entonces sería un buen horario. A partir de las cuatro de la tarde y de ocho de la mañana a diez de la mañana está súper. Bien. Perfecto. A diez y media, si querés. No. Claro. Después está, te fulminan el sol. Está muy fuerte, ¿eh? Yo me fui, Gaby, a la verdulería que está a una casa de mi casa y me cociné. Pero me cociné, se me pegó la musculosa. Es impresionante. Viste el cosito de goma que te ponen acá al costado para respirar. Sí. Se me quedó pegado, nunca me pude sacar. No, muy fuerte. Muy fuerte. 40, 41 grados. 42 estaba haciendo. ¿Eh? Pues lo máximo 42. Sí, sí, sí. 42. Ahora bajo otra vez, vamos a ver qué pasa. Dice que toda la semana va a ser frío, va a haber ruido. A ver, muéstrame el tiempo ahora que estamos acá con Gaby y los chicos. No vimos hoy. Nos olvidamos. A ver, muéstrame el tiempo a ver qué se viene porque tenemos mañana un miércoles raro. Acá tengo para atrás 13 grados y máxima 14. Seguimos con frío mañana, no te puedo creer. Tenemos ahora 15 grados. ¿Ahora está haciendo 15? Sí. 15 grados. Y el jueves que tenemos un jueves pero complicadito. El jueves lluvia con una máxima de 23 y una... ¿23? Sí, una máxima de 23 y una mínima de 17 y marca lluvia. Lluvia también. Yo veo lluvia toda la semana, Gaby. ¿Puede ser? Por eso. Sí, llueve, llueve, llueve hasta inclusive el lunes de la semana que viene. Pero Dios mío. Ay, qué pena. Vamos a tener que ir a comprarnos ropa. Sacar el paraguas. El martes sale el solcito. Asoma un rayo. Un ratito, un rayo de aranera. El martes ya, ahí sí, ya con sol lindo. Y ahí ya empezamos. Martes calorcito, viernes de calor. Playa, playa, playa. Jueves re calor y viernes nos cocinamos. Justo para mi cumpleaños, ¿a vos te parece? Sí. ¿Para eso llorón o qué? Sí, parece que sí. Todo el mundo me... No, pero eso es una cosa... Todo el mundo decía yo no entendía por qué. ¿Por qué llorón? Decía yo y me habían comentado o no. En mi cumpleaños, toda la vida, toda la vida lloró. Llorón, llorón. Llovió a la mañana, el día de mi cumpleaños a la mañana. El año pasado fue el único día que llovió a la noche. Pero toda la vida me llovió a la mañana. Toda la noche llorón, ¿eh? No. No. No, yo tampoco. No, mi cumpleaños jamás llueve. ¿No? Siempre el sol, siempre es lindo el día. Ah, qué suerte. Qué suerte. Espero que el sábado, bueno, te equivoques el pronóstico y salga un poco que no llueva. Bueno, pero viste que octubre es así, llueve siempre. Octubre es mes de lluvia, por eso no, en octubre directamente, en octubre no te cases. Claro. No sé si me entendés. Porque yo siempre le digo a las novias, ay, me caso en octubre y le dije, ay, nena, hazlo más adentro porque te llueve seguro el casamiento. Octubre, mes de lluvia, noviembre, tengan cuidado. Por eso que la gente se casa diciembre y marzo. Porque abril es mes de lluvia y febrero es mes de lluvia. Claro. Claro, nosotros los peluqueros ya sabemos ya los días. Si vos venís, me decís, me caso en octubre, te decís, bueno, alquilate un local cerrado, que no se inunde. Claro, y con aire. Y con aire. Que no se inunde, muy importante. Sí. Sí, hace demasiado calor. Bueno, ¿algún saludito? Sí, cómo no. ¿Tenemos algún feliz cumpleaños? Sí. Seguro, sí. De antes que se, ya tenía saludos. ¿De quién? Sí, ahí, una de mí. Ah, de la señora, sí. Sí, señora. Sí, por supuesto. Bueno, la familia Ramírez de Bellavista nos está viendo, nos manda saludos, y nos dice, muy lindo el programa. Muchas gracias. Ay, gracias. Gracias. Exactamente. Bueno, también nos escribes. Además, se va a acordar a alguien. Aquí. Cuando decís, exactamente. Bien. No, no, no. Yo te lo sentiste. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, estamos esperando, Noemí, te lo trajimos. ¡A Noemí! ¡Acá le gozaste, amiga! ¡Cuerpo presente! Acá está, está en vivo. Sí, está en vivo. No sé, Noemí que estás mirando. Sí, no sé. No sabemos qué estás esperando para mandar un saludo. Bueno, hola, le quiero mandar un saludo a Esther y a Raúl. Soy Guada. Pero, Esther y Raúl, besos, de Guada. Exactamente. También nos dicen, hola. Exactamente. Si me haces acordar exactamente, te juro que me haces acordar. Los miro siempre desde General Güemes Formosa. ¡Ay, mira, General Güemes! Soy Natalia. Nati, nunca escuché, por lo menos cuando estoy yo, que llamen de General Güemes, que manden un saludito. No, yo tampoco. Es la primera vez. Saludito a Emanuel, de parte de Agustina Martínez, que le manda un beso. Agustina Martínez, ahí te agradece. Bueno, muchas gracias, Agu, un beso grande, gracias. Exactamente. Exactamente. Le quedó. No, te juro que me vas a acordar a alguien. Es que este micrófono, porque tengo el micrófono en mano, me hace sentir la directora de la escuela. ¡Ah! Que la escuela siempre hago. Ay, sí, la escuela 10. Ay, mi escuela 10 que cumple 100 años. ¿Hoy? No, cumple. Ahora están recolectando fotos. ¿Vos no tuviste la 10? No. ¿No? No, te pregunto. Y sí, obvio. Y cruzaba la calle. Claro, claro. ¿Cuál sería la 10? La escuela número 10, Remedio Escalada de San Martín, que queda en el barrio Ferré por Don Bosco. Ah. Por la calle Don Bosco y calle C se llamaría, que no me acuerdo cómo se llama, calle C, sí. Ahí Don Bosco y después de 3 de abril está la escuela 10. En el barrio Ferré. En el barrio Ferré, frente a la cárcel. Está toda blanca. Mira vos. Bueno. Sí. Cumple 100 años. Hola, buenas tardes. Me llamo Sammy y quiero escuchar una música de Maluma. Saludos para todos. ¿Cuál? Felices los cuatro. Maluma tiene 472. ¿Viste qué lindo el papá de Maluma? ¿Viste qué lindo el papá de Maluma? No, no lo vi. Parece más joven que él. Sí. Moni, busca ahí para que mire Gaby se muera de amor porque no sabe lo que es. Bueno. Había sido que una cosa increíble el señor tiene mi edad. Parece más joven que Maluma. Claro, no, tiene mi edad. Sí. O sea, hola, soy el papá de Maluma. Me muero. Uy, tiene mi edad. Y Maluma tiene mi edad. Y Clavi, sí. Claro. Por eso te digo. Él parece más viejo que yo igual. Maluma. Sí, Maluma parece como de 30. Sí, sí. No, es porque es muy conocido. No es porque ya lo vimos muchas veces y ya estamos viendo de que es así. Viste, claro, te parece como mucho más grande. Parece más grande. Pero sí tiene tu edad. Sí. Claro. No, el papá es un pendex, así. Bueno, acá también nos escribe Gladys y nos dice, un beso para Dani, que me encanta tu forma de ser, y feliz cumpleaños para Immanuel, el cumpleañero. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Besos de parte de los tres. Muchas gracias. Bueno, siguen los mensajitos desde Bellavista. Ahí está el papá Maluma. Ahí está. ¿Es el señor? No, mostrar el de ahora, el que mostró el video con la camisa floreada y que está divino y teñido el pelo. Es que me vendieron un buzón. Sí. Estoy diciendo que me acaban de vender un buzón. No, no, no. No, no, no. Ese es mil. El papá de Maluma ahora está soñado. El papá de Maluma, pero versión soñada, queremos. Sí, pues. No le pongan a la producción del señor gordo que no se descuidó. Cuando Maluma ha recién empezado. Claro, claro. Claro, claro. Dice que pasa eso cuando recién comienza alguien, lo ve y después unos años, un tiempo, alguien, por ejemplo. Como que cambia. Ahí está. No, mirá lo que es. Ahora está así. Ahora está mucho más lindo porque tiene el pelo claror. Se tiñó ahora. Se tiñó ahora. Bueno, no sé todavía. Se lo ve muy bien ahí. Igual. Divino. Me encanta encima esa foto. Me fascina. Muy linda foto, ¿eh? La foto es muy tierna, pero todavía no lo veo soñado. ¿No? No. Se ve que a mí me gustan los sugar daddy, entonces. Claro. Me estarían gustando los sugar daddy. No, no sé. No, la verdad que no. Quiero ver la versión soñada para dar mi opinión. A mí me escriben de 50 para arriba. Ya les aviso. Sí, pues. Y con plata. Y sí. Ya te conté al principio del programa que me están escribiendo por la polinización. ¿Y cómo era? A ver, ¿qué opina Emmanuel? Vamos a ver, pero para ver. ¿Qué opina? A ver. De un millenial. No sé si sos millenial, pero un veterinero sería. De un millenial. Bueno, de un millenial. No, de la frase que hoy vimos de Nietzsche. Ah, sí. Ay, no puedo decir nada hacia la tele. Me está por hacer hablar. La frase de Nietzsche que decía. Por favor, a ver, ¿qué opinas? Por amor. Te va a ser muy interesante tu respuesta. A ver. Ahí va en pantalla para que vos la leas. A ver. ¿Qué es tu opinión? Bueno, vamos a ver. Porque nosotros hoy tratamos de analizar esta frase, pero queremos ver la versión. ¿La analizaron o todavía no? Sí. Pero la vamos a reanalizar junto a vos. Mirad lo que te digo. Bueno, perfecto. Este es el papá de Van Luma primero. Papá de Van Luma. Ahí está el papá de Van Luma divino. Un padre cool. Chima. Él parece más viejo que el padre, este Dios. Él está hablando ahí de que si vos crees que tenés un papá, digamos, top, no. No. Mirad, es parecido a un amigo nuestro diseñador. Un padre cool. Cuando se teñía de rubio, ¿viste? Cierto. Para el periodo. Yo sé que ustedes creen que todos ustedes se le diseguro sí, pero no sé. Tienen que ver este. El que no te equivocaste porque más top del padre no hay. Ahí está. Todavía no veo la boca, ¿viviste? No. Qué camisita, ¿eh? Qué camisita. ¿No te gustan los fugar dadis? No. ¿De qué edad? Vamos a preguntar. ¿De qué edad te gusta? De mi edad. Ah. Un par de años más chico. Ah, más chico. ¿Te gusta? ¿Pero qué? Pero por favor. Sí, bueno. No, está bien. Uno hace lo que puede, vos sabés. Y lo que tiene al lado, si no le queda otra. Contame, quiero ver la frase, por favor. Bueno, a verla. Mientras nos ponchan en la pantalla de Nietzsche la frase de que por amor. Por amor. Chan, chan, chan. No vamos a decir más para que sea sorpresa. Bueno. Y mientras les leo un mensajito que dice, hola, aguante Maluma, baby Maluma. Ahí está. Lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Papá. Ay. Lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. ¿Vos qué harías por amor? ¿Sabes qué pasa? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué pasa? Ran que hablar por amor. Puta. nach.